¡Suscríbete al canal! Tenemos inventario lleno Completamente Sí, ya lo mostré Lleno de todo tipo de cosas Uy, esmeraldas Vale, pues estuvimos minando otro rato Bueno, Mike estuvo minando más que nada Encontramos más esmeraldas Más cosas y todo Y también decidimos salir de este agujero Y hacer una casita, ¿no? Bonita Algo decente, algo de nosotros Un hoyo en la tierra No, no es cierto Exacto, uy, no, bueno Y también ver qué más encontramos allá A las afueras de nuestros territorios Y bueno, nos llevamos esto ¡No me caben! A mí sí me caben A ver, agarren ¡Qué enfermedad! Vale, vale Me como a los zombies Me como a los zombies Creo que hay que salirnos así, ¿no? De una vez Ya es de noche Mira, veo dos arañas Un zombie Dos ovejas Una vaca En dos cubitos flotantes ¿En dónde? Ahí arriba Ah, ya lo vi Ahí viene el zombie Vale, vamos por las ovejas ¡Wooow! ¡El ataque! Vi un esqueleto Y yo sigo sin vida En serio, sigo sin vida No tengo que comer Mike, ¿tienes que comer? No, espalte Claro que sí ¡Viene la araña! ¡Viene la araña! ¡Aaah! ¡Me pegó! ¡Oh, maestra! No te moriste, ¿verdad? ¡Nep! Estoy acá yendo por las ovejas ¡Muera, abajita! Espérate, ¿por qué no tengo audio? Yo tengo... ¡Ahí está! ¡Se murió! Espera Fallos técnicos, fallos técnicos ¡Piii! Vale, a ver... Listo, sonido Lo bajamos a 40 50, ya está ¿Qué es eso? ¡Uy, una patata! Dos, tres patatas ¡Yo controlo un arquero! ¡Yo controlo un arquero! ¡Uff! ¡Muere! Tranquil ¡Mío, mío, 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 mío! ¡Uuuu! Casi me tiro ¡Aaah! Yo también Vale Ok ¿Para dónde iré? ¡Zombiel deano! ¡Zombiel deano! ¡Muerto! Yo digo que hay que no ir por la nieve Porque si no Se me va a laquear más ¡Uff! ¡Espérate! ¡Casi me caigo! Se me olvidó que eso estaba hueco Y casi me tiro al fondo del mar No es mar, ¿verdad? Pero... Ustedes me entienden ¡Zombiel por la retaguardia! ¡Sobrame, porque ya estoy con un arquero! Vale, muerto ¡Sube! ¡Zombiel! ¡Vente, anda! ¡Vente! ¡Parte, tengo la! ¡Tengo la! ¡Ay, güey! ¡Ya! ¡No, no, no, no! ¡Ya está! ¡Entonces, vamos para acá! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Dónde? ¿Por dónde? ¿Dónde estás? ¿Por dónde puedes subir? ¿Vale? ¡Uy! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! caminando, pero digo que en la nieve no. Vente para acá, ¿dónde está ese esqueleto? Ok. Sirve que así tenemos suerte de encontrar caballos. Necesitamos una planicie para encontrar caballos. Ah, sí los encontramos. ¿Un Enderman? No, lo voy a atacar, animal. No, no tengo vida, aguántala. Espérate, me como una patata. ¿Cómo? Dos vacas, una araña, un zombie, dos parientes, luego la acaba de desaparecer. Cuidado. ¡No! Voy para allá, voy para allá. Apúrale. ¿Dónde? ¿Por dónde? Vale, 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 apúrale, apúrale. Apúrale, que me atacan los zombies. No me lo maten. ¡Muera! ¿Sabes cuánto nivel tenía ya? ¿Cuánto? Ya era 25. 25. ¡26 y 11! ¿Cómo eres zombie? ¿Por qué tal que no me tal vez? Mi espacio, o sea, mi espacio personal. ¡Llégate zombie! ¡Llégate! Voy para allá, ya voy para allá. Voy para allá, ya voy para allá. Ya veo el sol. ¡Ay, veo lindo amanecer! ¡Ah! Un zombie me ataca. ¡Otro zombie! ¡Otro zombie! ¡Aca! Aquí estoy, aquí estoy. ¡Uy! ¡Taburra! Acá hay más cosas, ¿eh? Sí. Ya voy a ir. Ya las recojo todas. Poco, 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 poco. Tengo que volver a ordenar todo. ¿Sabes qué tan ordenado tenía en mi inventario? Todo sería bien bonito. ¿Qué, qué chiste es esto? Tu tumba. Jeje. ¡Qué cool! No es chistoso, ¿sabes? Gracias. Yo siempre. ¡Ah! Tengo que ordenar. Vamos a cargar de las masas. Acá hay cerdos. ¡Porco, porco, 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 porco. ¡Porco! Ahí hay carne. De vaca. ¡Wiii! Mira. ¿Qué dices aquí? ¿Dónde? Aquí donde estoy, ya hay más carne. Y allá hay también más carne. ¡Ah! ¡Ven, hay que buscar otra parte! ¡Otra vez! ¡Ven, ven! ¡No! ¡Que lo matas! ¡Lo matas! ¡Le quedó un carcón y medio! ¡No! ¡No! ¡Deja dos! ¡No, déjanos! ¡No, déjanos! ¡Se murió! ¡Asesino! ¡Conviertan asesino! ¡Qué mujeres! ¡Qué peda! ¡Lol! ¡Mai cantando una explosiva para todos ustedes! ¡Cuálate! ¡Que no canto mucho! ¡Si mi novio me duele, me regaña! ¡No es cierto! Ok, no sé por qué este video, no sé por qué este video llegará muy lejos. Esperemos, si no. Aquí hay más carne. Estoy matando vacas a lo tonto. Estoy matando vacas a lo tonto. No recojo yo la carne. Yo la estoy recogiendo. Yo recojo solo la piel. Tengo 21. ¡No! ¡Hola, vaquita! ¡Adiós, vaquita! ¡Wiii! ¡Perdón! ¡Órale! Ahí está. Ok, sigamos. A ver, para acá es puro mar. Hay que atravesar el mar. No manches. Sí. Voy a hacer menos de comer, porque si no me voy a morir de hambre. Y luego te voy a comer, y luego no. No queremos las cosas que pasen así de feo. Ok. Vea. Yo voy a hacer un horno. Le hago un horno. Le hago el hornito. ¿Me acordé de un hornito que siempre quise de niña? Te doy manera. No, ya. Aquí está. No, pues es que ya no me cabe en el inventario. ¿Qué puedo tirar? Tírala a la araña. Un 2 de ese. Bueno, no. Mejor armo otro. O sea, ¿pa' qué me hago, no? Exacto. A ver, ven, en tu barco. Uy, barquito. ¿Qué fue ese ruido? No lo sé. Vente, vámonos. Espérate, que yo necesito comer, tú. ¿Qué? ¿Crees que vivo de aire o qué anda? Eres un creeper. No lo sé. Tú dímelo. ¿Como pólvora? Qué pedo. Ten, 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 ten. Come. Espérate. Espérate que está aquí. Puse por qué. Pólvora. ¿Pólvora? ¿Es en serio? Pues, eres un creeper. Mira, me meto en ti y te veo como creeper. Bueno, no. Mejor manos para allá. Todo derecho. Ah, gracias por mentirme. ¿Eh? Nada. Ok. Así hay que seguirse derechito. Hay que seguir esta línea. Así. Navegando. Estoy navegando. ¿En qué no diría un creeper? En un barco. De hecho. Y viene y quiere rebasar por la derecha. Y se me la guía. Subamos la super montaña. ¡Super montaña! ¿Quieres hacer una casa en la montaña? Si quieres. Claro, no voy. Qué aburrido sería subir a cada rato. Ah, pónganme un rías. Ah, ¿de dónde la sacamos? De una mina. Eh, ¿cuál mina? No sé, siento... Mi sexto sentido me dice que... Verlo. Encuentraremos. Ok. No queremos saber lo que tu sexto sentido quiere. Cállate. ¿Qué? ¿Tú lo dijiste? Ah, pico. Avancemos. ¿Me estás siguiendo? Sí. Pero veo que vas directo hacia las montañas. Sí, no. ¿O para acá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? Animal. No llegué. No llegué. Al fin, al fin hemos encontrado una planicie, después de años de buscar, ya está la barba de Steve, o sea que creo que nuestros Steve tienen barbas, de hecho, me hubiera dibujado una barba, pero bueno, esto que es, no sé, esto es bosque, necesitamos que haya un lago o un río, ¿para qué?, porque ahí es donde se generan los caballos, oye, aquí hay que poder construir la casa, ya vamos a buscarla y así, ah, sigue avanzando, tú sigue avanzando, yo sigo, yo te sigo siguiendo, es raining, ¿en serio?, ¿se pone a llover?, aquí, hay agua, nada, a un río o algo así, o un lago muy grande, vente, órale, tú, te pegué hace como tres segundos, de hecho sí, pero, me quedo un poquito retrasado, ovejas, ovejas, ovejas everywhere, ovejas everywhere, ¿sabes que también lo he visto? ¿qué cosa? ¿qué chuches estás? ¿qué te vi? ¿viste a dos? ¿aldeanos? de hecho, tampoco nos viste aldeas, ¿qué pinche chuchilla random? mira, aquí, aquí, aquí debería ser el lugar perfecto para que hubiera caballos, mira, aquí podemos hacer la casa, si alguien sabe por qué no se encuentran, espérate, espérate, si alguien sabe por qué no encuentro caballos, ¿me lo puede decir, por favor? no, sigo sin comprenderlo, voy a prenderlo, a ver, ¿dónde está las chuchas? aquí, subiendo una montañita, no, ya es el bar, caballos, 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 tienes un creeper atrás de ti, ¡me vale verga! caballos, caballitos, no, alejate creeper, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¡ah! casi me mató, Pinche emocionado Güey, me está con araña, me está con araña, me está con araña Ah, caballos, hay dos para cada quien Ok Ayúdame, 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 ayúdame Túdételos, túdételos Súbete, ah, es una montaña, y súbete Con piedra, con piedra, con piedra, con piedra Güey, no puedo No puedo, no me deja, no me deja, no me deja Ah, protégeme Uso un arco, usa algo Yo hice mi montañita La técnica del minero Ahí brinca Ya, pon la piedra, pon la arriba Ya, ya, ya Uff, ahí me besas cuando se pase la lluvia Arriba de ti una araña No importa si la puedo matar La teja, qué piraco Al menos ya es de día, pero la lluvia no ha parado Bien, continuamos nuestra aventura Y encontramos caballos Ok, sal de ahí y mata a esa araña Muerte araña Se murió, se murió, se murió ¿Qué fue eso? Fue yo, que me caí Caballitos, 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 caballitos A ver, yo quiero este A ver, espérate A ver, ahí ¡Alto! Ahí O los mato, es en serio ¿Por qué? Mata todos los mobs malos que ves aquí Sí, en serio, mátalos Ya, no me voy a dar Te voy a dar un creeper Ahora, ayúdame a hacer la planicie Para la casa Espera ¿Me dejas primero? Antes de que se nos vayan los caballos Anda, domésticalo, hijo Anda ¿Quién es este caballo? Tú, tú Tú eres mío Tú serás mío No, no, no Cómo que no Cómo que no Serás mío Venga, venga, venga Venga, venga No, no me vas a tirar No me vas a tirar Vale, venga, venga No me vas a tirar No me vas a tirar Vale, vale Gente, vamos No, no, no Bueno, a lo mejor el otro Se ve más bonito Es con el botón secundario, ¿verdad? No, yo quiero hacer Vamos a skin los doma primero Espérate, nada La goma, vete O lo mato Es en serio Dámelo Ese es mío Ok, yo voy por el negro Sí, yo salgo por la selva Ven acá, ven acá Eres mío Eres mío Oh, no, no, no Vale, ya tenemos nuestros caballitos Ok, quisiera va Porque ya en un ratito me voy Vale, mira Para que no se nos vayan los caballos Aquí, mira Cuida mi caballo, ¿vale? Ajá Usamos una mesa de crafteo La ponemos aquí Tomamos las bolas de slime Tomamos la telaraña Y así no se hace Y así no se hace ¿Cómo se hace la cuerda? ¿Cómo se hace la cuerda? ¿Por caballo? La repasa de mi playboy ¿Entiende, celular? ¿Entiende? ¿No entendió? ¿En serio? ¿Cómo se hace? Yo me voy a quedar con bolas de slime ¿Qué hilo? No, ¿te acuerdas? No, siempre está la... No, no me voy a quedar No me acuerdo Oh, una aldea ¿Dónde está? Hacia atrás Vale, te sigo Vamos a la aldea Vamos a la aldea acá de... La plan de caballeros ¿Ya la viste? Ya la vi, ya la vi, ya la vi O sea, con la aldea terminamos Vale, nada más hay que amarrar a nuestros caballeros Hay que hacernos un establo Yo todavía no por acá Entonces el establo no Que yo me acuerdo Cómo se... Crafteaba... La cuerda Echale un ojo a los caballitos Sí, yo te aviso cualquier cosa El tuyo está ahí tranquilo El mío se quiere ir No, no, no No te vayas Era... Yo recuerdo que eran slime Eran dos slime Y una de... De la araña No Ah, cómo era, cómo era, cómo era Me acuerdo que era así en diagonal ¿Cuero? No, no necesito cuero Para ti qué rico ¿Qué quisiera cuero? A ver, espérame Investigaré rápido Vale, el crafteo Es así Bolas de slime De la araña Necesitaremos una valla Así que hacemos esto Hacemos Esto así Hacemos esto Y esto para acá Y esto para acá Y esto para acá Me bajo el caballo Tomo mi caballo Mike, ¿y tu caballo? Ah ¿Qué caballo? ¿Dónde está? Ah, espérate, espérate Nada, bájate, bájate, bájate Bájate, bájate Puedes ir tranquilamente a seguir construyendo tu... Tu de esa cosa Vale, rompamos esto Espérate, 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 espérate Mételos Es algo, es algo Vájate, chicos Y acá Tu caballo no se quiere meter Ya está, te deja lo meter Uuuu, adiós de nuevo A mi caballo lo amarro aquí Y a tu caballo lo amarro Acá Aguas, no le voy a despegar a los caballos No, me monté a tu caballo Ya, ya saltándole No, no le voy a despegar a los caballos Vale, vente Ponte aquí Finalicemos todo bien, chicos Pues hasta aquí dejaremos el video de hoy Fue una gran aventura Un poco tardada, la verdad Pero vean Tenemos ya nuestros caballitos Ay, perdón Ay, cuja de puta Tenemos nuestra aldea Y tenemos todo Vamos progresando Yay Bueno Para decirlo Haremos mejores cosas Sí, siempre haremos mejores cosas Menos fails y más cosas ¿Verdad? Sí Bueno, ya saben Si les gustó Manita arriba Comenten Suscríbanse Si no les gusta algo De nosotros De la serie De el canal Comentenlo Sin insultos Sin nada Por favor Y nosotros veremos Cómo mejorarlo Qué cambiar Y qué hacer Qué otras cosas hacer Suscríbanse Compártelo Ayúdenme a crecer Llegar a los 100 Y después a más Oye Y bueno Nos vemos Hasta la siguiente Despídete Adiós Hasta luego Nos vemos gente Aquí Mike Adiós Adiós